Y científicos españoles del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca han detectado una terapia contra el cáncer de mama más agresivo. Consiste en extraer de las células tumorales una proteína concreta, la RRAS2. Además de frenar el desarrollo del tumor de mama, bloquea el mecanismo de metástasis al pulmón. Esta terapia no tiene efectos negativos en el organismo. De momento se ha probado en ratones y ahora hay que desarrollar el fármaco que bloquee esa proteína en humanos y probarlo. Y si funciona, podría, según los investigadores, ser eficaz también con otros tipos de cáncer. ¿Qué escuela es? Esta es una molécula que se sobreexpresa en muchos tipos de cáncer. Entonces creemos que tenemos una molécula cuya inhibición puede dar un resultado en muchos tipos de cáncer y puede ser una terapia casi universal.